Música 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 SEPTEMBER 30, 1998 É um dia que nunca me esquecerá Os policiais dentro de mim morreu E naquela noite, Raccoon City foi eliminada, graças ao bioweapons criado por Umbrella De alguma forma, eu consegui Mas muitos outros não são tão sorteos Eu me pedi depois para entrar em um programa de governo secreto Não porque eu tinha escolha A treinamento A punição das missões quase me matou Mas pelo menos eles me deixaram de tudo Se eu pudesse esquecer o que aconteceu na noite A dor Mesmo por um segundo Neste momento pode ser diferente Tempo Tempo Música 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 ¿Por qué ha llegado a este lugar horrible, así cerca de no haber visto? Vamos a decir, buscando alguien. Esa alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio las ordenes a él mismo. ¡Puedele, dijo él! Estoy seguro que los chicos no van a venir aquí a la cocinar marxamolos. Quizás tú lo hiciste. Tú tienes una sensación rica de humor. Voy a dejar que te engan un poco secreto. Solo entre nosotros. Muchos de gente han llegado a la distancia. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, entonces. Debería haber un día en el oficina, ¿no? Hmm. Quería decir, la semana pasada había un buscador que se encontró a algunos que se encontró a la distancia. Estoy seguro que te hará lo mejor para ayudarme. Hehehe. Creo que es todo. La naturaleza, ¿eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Vas a fumar? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Entendió? ¡Vale? ¡Quieres que ha estado tomando esa época! ¡No! ¡No! ¡Nosotros más llegamos a ver! ¡Muchas! Muchas gracias por ayudarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. This is not good. Gracias. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. What the hell's going on? 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 bruce this is condor one hunnigan here what's your sit rep president's daughter baby eagle it's likely she's in this village our intel was correct then well done need a location on a nearby lake she may have been taken there copy that i'll see what i can find hurry up something's happened to the people here my escorts are gotta go talk later i'll let myself out uh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, nice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde vamos? ¿Bingo?